¿Qué me dio el psiquiatra para dormir? Me dio clonazepam. El clonazepam en realidad como que te deja medio weón, es lo que toma el Uriel. O sea, no digo que el Uriel sea weón, pero como que cuando el Uriel está weón... 8 onzas es un espresso chico, Capri. Ah, es así chiquito. Ah, entonces me pido el de 20 onzas, que no sea weón esta weá, what the fuck. Perdón, no quise decir que el Uriel era weón, ¿ya veo? Ya veo, ya me punan. ¿Qué dijiste de Uriob? ¿Qué dijiste de Uriob?